A ver, si ya estamos, ¿por qué luego esto? Supongo que sí. Muy buenos días. Sean bienvenidos a las charlas de artistas con doctorado. Hoy, viernes 15 de octubre, tenemos al doctor Víctor Ladrón de Guevara, quien es actor e investigador, pedagogo, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, en la licenciatura en actuación, cursó estudios de maestría en un programa conjunto ofrecido por las universidades de Surrey y Royal Holloway, espero haberlo pronunciado bien, en el Master Physical Theater. Y posteriormente obtuvo el grado de doctor en estudios teatrales en el Colegio Royal Holloway en la Universidad de Londres, Universidad de Londres en Reino Unido, no en la colonia doctores de la Ciudad de México, aclaríamos, ¿verdad? Durante los últimos 20 años se ha especializado en distintos sistemas de entrenamiento actoral, el uso, manejo y la conceptualización del cuerpo en la escena y la exploración de fenómenos escénicos teatrales a través de la praxis. Su trabajo académico ha sido publicado en diversas revistas y libros dedicados a la investigación teatral y forma parte del consejo editorial de la revista Stories in Theater and Performance. En su labor artística ha estado involucrado en un rango de diferentes proyectos experimentales y de investigación escénica. Recientemente dirigió a los cantantes de la BBC, de BBC Singers, en la ópera Lampedusa, compuesta por Eduardo Miranda, y para la cual el lingüista David Peterson creó un nuevo idioma llamado BOV, B-O-V. En su labor como pedagogo ha impartido un gran número de cursos a nivel internacional en lugares como Inglaterra, Suiza, Lituania y China. Y actualmente labora en la Universidad de Plymouth, donde da clases en las carreras de actuación y de teatro y es coordinador académico de la Mestre en Performance Training. Y, Víctor, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a estas charlas de artistas con doctorado. Muy buenos días. Y muchas gracias por la invitación. Un enorme saludo y abrazo hasta Londres. Igualmente. ¿Te parece que empezamos con las preguntas de estas charlas? Que la primera sería ¿Cuál fue tu inicio, tu primera formación en las artes? ¿En qué área empezaste? ¿Empezaste en teatro? ¿En música? Siempre ha sido teatro. Desde el principio ha sido teatro. Mi habilidad ha sido limitada y siempre ha sido muy claro que lo que quería hacer era teatro. Desde niño, incluso. Era muy claro que lo que quería yo hacer era al principio ser actor y después me empecé a interesar en otras partes del ámbito escénico. Pero sí, desde siempre para mí fue muy claro que lo que quería hacer era hacer teatro. De la licenciatura en actuación ¿Pasaste a estudios de maestría inmediatamente o tardaste un tiempo, un periodo en hacer práctica y luego postular a posgrado? Hubo dos años de tiempo entre los que te había terminado la carrera y estuve dos años de estar trabajando en el medio antes de venir aquí a Inglaterra. Desde, sin embargo, desde que yo terminé yo ya sabía que quería ir. Yo ya sabía que no había acabado y esa es una de las razones principales por las que sabía que necesitaba seguir estudiando y en ese tiempo, estamos hablando hace más de 20 años, estamos hablando hace casi 25 años, no existían programas de maestría en México todavía los programas de maestría en estudios teatrales no existían entonces si uno quería hacer estudios de posgrado definitivamente tenía que irse al extranjero así que era claro el que yo me quería ir porque quería seguir estudiando pero lo que no tenía claro era dónde entonces ocupé esos dos años para seguir trabajando pero también para descubrir, para investigar dónde, por qué y para qué entonces empecé a explorar todos los posesibles territorios exploré Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y al final resultó que me vine aquí a Inglaterra. ¿Cómo fue que diste con esta universidad? ¿Por internet? ¿Alguien te comentó de ella? De nuevo, estamos hablando en tiempos completamente distintos internet apenas empezaba internet era, había 10 páginas en ese momento y tardaban muchísimo las universidades todavía no tenían información en internet entonces en ese momento lo que uno hacía era escribirles a las universidades por correo para que mandaran folletos y cada semana yo recibía 5, 6, 7 folletos de universidades distintas en las que describían cuáles eran los cursos qué hacían, cómo hacían, etc. también fui embajadas iba a cursos había ferias había ferias de postgrado entonces también iba a ellas entonces para buscar todo lo más posible y al final pues recibí la publicidad de esta universidad la obra de Holloway y ni siquiera era en el folleto principal era en un folleto más pequeño que se cayó del folleto principal que obviamente lo pusieron ahí porque no llegó a impresa a tiempo y era en este folletito en donde hablaban de una carrera que era una máster en físico fíata en el que hablaban de una maestría en la que uno podía participar en técnicas tanto occidentales como asiáticas y eso dije pues eso es exactamente lo que yo quiero hacer así que en ese momento decidí que era Inglaterra ¿Y qué proyecto fue el que desarrollaste en esta maestría? Era una maestría no era una maestría de investigación era una maestría práctica entonces lo que quiero decir era una maestría en la que se cuestionaba qué era el teatro corporal qué era el teatro físico y entonces también se entrenaba había entrenamientos en diferentes técnicas como dije algunas occidentales y otras asiáticas entonces era 60% práctica y lo teórica que tenía en ese momento era más hacia cuestionar para qué se utiliza el teatro corporal de dónde viene el teatro corporal y cómo puede utilizar el teatro corporal y en ese momento una de las cosas que empezaron a interesarme a mí fue el estudio de la otredad el estudio de la otredad a través del teatro corporal y eso fue lo que empecé a desarrollar mi tecina con la que me gradué de ese programa ¿Este programa fue de un año y de dos años que tengo entendido algunos programas en ingratación de un año de maestría? Sí, este fue una maestría de un año es un programa comprimido bastante intenso y este es y generalmente me refiero yo a los programas de maestría no como especializaciones sino como introducciones a una especialización en el que tienes la apertura a ese campo en la que tienes la posibilidad de hacer pequeñas pruebas y en las que tienes la oportunidad de empezar a descubrir cuáles son tus áreas en las que tú puedes especializarte posteriormente Y la cuestión del idioma ¿cómo te fue? ¿empezaste a estudiar antes? ¿tú eres anglófono nativo? No al contrario yo en este periodo que te digo que estábamos en el que estaba yo planeando en irme no me pensaba en Inglaterra y había lugares en los que estaba investigando pero investigaban porque decía yo tengo que investigar pero por ejemplo en ese momento de mi vida era muy caro yo no quería ir a Estados Unidos yo no quería hacer una maestra en Estados Unidos entonces a pesar de que tenía la mente abierta como que mi corazón estaba diciendo yo quiero ir a vivir a Francia no sabía que había en Francia pero yo quería ir a vivir a Francia hasta que descubrí esta maestría y descubrí esta maestría seis meses antes de que hubiera tenido yo que tomar el examen de inglés así que fue un cambio de 180 grados de decir yo estaba estudiando francés iba muy bien y de repente me descubrí que no que tenía ahora que aprender inglés entonces este empecé con clases intensivas de inglés todos los días lo que en ese momento le llamaba yo inglés por supositorio porque era el tener que decir las fechas para llegar a conseguir la visa para llegar a conseguir las becas son tan cortas entonces tengo seis meses para presentar ese examen así que en realidad este tampoco este aprendí a hablar inglés aprendí a prepararme para un examen inglés y aprendí para prepararlo así que en realidad mi aprendizaje verdadero de aprender a hablar inglés fue aquí fue de tirarse al alberque de ver si podía nadar o me ahogaba y afortunadamente me ahogué un par de veces y todavía de repente me ahogo pero afortunadamente fue suficiente lo que sabía para entender básico lo básico para darme a entender y después poco a poco poco a poco este en el proceso este ir manejando más entendiendo más conociendo más es este proceso efectivamente de la inmersión en el lugar a mí me pasó con estaba también aprendiendo francés para postular a irme a Francia y en el camino se me atravesó Bélgica me aceptaron en Bélgica y llego a Bélgica y no entiendo muchas cosas de Francia pero por qué porque resulta que sí hay diferencias entre un país a otro siendo vecinos habiendo sido parte del terreno de un país del otro hay ciertas diferencias de acento de pronunciación y demás pero es justamente en el lugar cuando uno empieza a volverse francófono anglófono absolutamente y creo que bueno si estas pláticas están un poco encaminadas para la gente que está interesada en hacerse este tipo de cosas creo que una de las cosas que nos detienen más es esta idea del idioma y esta idea del idioma de decir bueno sí lo voy a hacer pero tengo que perfeccionar un idioma para poder hacerlo porque es cierto hablar un idioma que no es nuestro idioma materno es difícil y seguramente a ti te ha pasado porque es muy común es algo muy vergonzoso muy vergonzoso el saber que esta persona que soy yo que se puede expresar en un idioma que tiene cierta autoimagen y de repente cambiar de país y decir no puedo decir nada qué tonto soy qué tonto soy porque no puedo hablarlo en vez de verlo como decir no es parte del proceso nadie necesita hablar otro idioma en ese test a la perfección porque eso es algo que va a pasar y va a ser difícil pero va a llegar el momento en el que pueda uno empezar a hacerlo en el que pueda empezar a desarrollar el oído en que pueda desarrollar la manera de expresarse en que pueda desarrollar el humor porque contar un chiste en otro idioma qué difícil es el pensamiento ya de repente piensas en otro idioma que es algo que tiene que suceder para poder llevar a cabo estudios de postgrado en extranjeros por supuesto pero que es un proceso no pensar que tengo yo ya que hacerlo para llegar allá el saber que no no es lo más posible es que no va a pasar hasta después de mucho tiempo de estar allá entonces el decir bueno arriesgarse y con valentía al decir no importa sé que voy a a cometer errores sé que voy a pasar vergüenzas sé que va a ser difícil pero pero ese es parte del proceso mismo y el aprender también que llega con todo eso también llega la gran oportunidad de que la incomprensión también es la posibilidad de es la potencia de nuevas posibilidades cuando no nos entendemos cuando no quedamos en la fórmula clásica también hay algunas cosas que se pueden abrir que se pueden entender con nuevos enfoques así que el no entender no es un no es una desventaja puede ser una gran ventaja y eso por ejemplo fue en grandes cosas que hice al principio en lo que utilizaba la incomprensión como motor de búsqueda muy bien y después concluiste la maestría inmediatamente ligaste al doctorado esperaste un tiempo regresaste a México te quedaste por allá ¿cuál fue el proceso también? el proceso fue este con a media maestría no media maestría ya como tres cuartas partes de la maestría uno de mis maestros de acá me dijo oye ¿y tú nunca has pensado en hacer un doctorado? y dije pues pensar pensar sí pero pero no no me había yo ni atrevido a preguntar entonces mi maestro dijo pues deberías porque yo creo que tienes la capacidad y la universidad sería estaría con gusto te ofrecería un lugar aquí si tú quieres quedarte por supuesto que no era tan sencillo porque era cubrir gastos era cubrir gastos de los gastos de la universidad porque aquí las universidades en Inglaterra son increíblemente caras particularmente para extranjeros así que no era solamente una cuestión de decisión de decir pues si quiero pero los astros en ese momento se combinaron de tal manera en el que pude mantener una serie de apoyos que me lograron continuar mi estancia en el extranjero así que no había manera de regresar si regresaba los perdía así que fue encaminarme y decir pues sigo a pesar de que esos apoyos solamente iban a durar por la mitad del doctorado entonces este incominándome a todos los dioses en los que no creo dije pues adelante y ya veremos qué pasa después ¿qué becas fueron las que tuviste para la maestría y el doctorado? Fui y en ese creo que yo se lo digo a todo el mundo que soy una de la gente más afortunada del mundo no sé cómo llegué a tener tanta suerte porque tuve la beca del FUNCA de apoyos para estudios en el extranjero tuve una beca de el INBA que el INBA no sé si siga dando siquiera esos apoyos había unos apoyos que eran pequeñitos pero que este todavía daban que eso fue lo que me ayudó también para el este el pasaje aéreo y tuve una pequeña beca de la universidad de aquí entonces este que pagaba este aminoraba lo que se tenía que pagar en este la inscripción en las colegiaturas de la universidad entonces con esas tres becas lograba cubrir este año y medio del doctorado y después como el FUNCA no sé si eso sigue siendo este así porque te digo hace muchos años el FUNCA solamente daba apoyos hasta de tres años entonces como ya me habían apoyado para la maestría me apoyaron para los dos años de doctorado pero ya de ahí se acababa este el INBA este solamente lo apoyaron dos años también y este la de la universidad quedó ahí pero al final fue conseguir dinero a través de préstamos a través de este de yo trabajar aquí a través de de prometerle mis órganos a recolectores de órganos en el futuro eso no es cierto este de poder hacer todo lo posible para hacer este para intentar acabar ese doctorado y en cuanto a trámites legales de visa este apostilles traducciones oficiales y demás ¿cómo estuvo entre esta cuestión inicial con la maestría y luego con el doctorado ¿tuviste que volver a renovar permiso de estudio residencias y demás? Sí la situación migratoria en Inglaterra es difícil y compleja como la mayor parte de los países entonces no tuve que presentar todos los documentos que tuve que presentar al principio pero sí tuve que renovar la visa y no era tan difícil porque una vez teniendo la constancia de la universidad de que tenía el estudio de doctorado y teniendo la constancia anterior con todos los otros documentos ya era no era tan difícil lo que era era engorroso y caro entonces este se daba una visa de por cierto tiempo y después como tuve que empezar a trabajar este tuve que alargar un poco el periodo del doctorado lo que quiere decir que tuve que renovar una vez la marca la visa y este los costos de renovar la visa siempre eran bastante altos así que ese era otro de los costos que había que tomar en cuenta entre todo lo que estaba pagando para concluir esos estudios un poco sí es engorroso los trámites y dinero que hay que tomar en cuenta para para pensársela salir fuera del país a estudiar sí y en este cambio a nivel personal de residencia qué tanto te costó el trabajo encontrar un lugar donde vivir empezar a relacionarte con tu entorno dónde conseguir alimento dónde ir a lavar la ropa dónde etcétera etcétera es trabajoso esto en Reino Unido en Londres estuviste en la ciudad estaba en la periferia de Londres eso así que eso fue uno también de los grandes cambios que uno movió de la ciudad de México a la periferia de Londres y la periferia de Londres es un lugar muy tranquilo es la campiña londinés la gran ventaja de cuando yo me vine aquí y donde yo estaba es que la universidad en la que estaba traía mucha gente extranjera a hacer maestrías entonces cuando yo llegué a Inglaterra estaba rodeado de gente de todo el mundo y estar rodeado de gente de todo el mundo lo hace más fácil porque más o menos todo el mundo está en el mismo nivel está pasando por las mismas por procesos similares y es no solamente nivelador pero también es muy bueno porque entonces uno conoce gente y culturas y hábitos y maneras de pensar de todo el mundo entonces para mí venir a Inglaterra no fue solamente venir a conocer Inglaterra fue venir a conocer gente y maneras de ser que eran de personas de lugares que nunca pensé que iba yo a conocer me quedé en los alojamientos de la universidad para empezar entonces por eso fue sencillo no fue difícil pero cuando se me fue acabando el dinero entonces empecé a buscar otros alojamientos que ya no eran necesariamente lo más fácil sino lo más barato lo más económico para poder sobrevivir entonces entonces ahí empecé a vivir más la vida a la inglesa más la vida cotidiana y sí es complejo porque porque yo pienso que ir a vivir a otro país es un poco cambiar de realidad cultural cambiar de mundo entonces es enfrentarse a una manera de pensar de vivir de ser que es diferente y lo que dices ahorita de ir a las tiendas pues aún ahí uno piensa que las tiendas son tiendas y que va a encontrar las cosas en donde las ha encontrado toda su vida pero de repente uno dice que hay una tienda de qué que ahí tengo que ir para hacer eso exactamente pero nunca se me hubiera ocurrido y de vez en cuando todavía voy al supermercado y todavía digo a ver si quiero comprar esto ¿dónde se me ocurre que estará? porque en México generalmente lo tenemos por ahí pero esto pues no sé entonces sí este es vivir en un mundo distinto con reglas distintas finalmente en términos sociales este y eso es algo que porque ahora que soy que este que trabajo en una universidad generalmente soy el encargado de recibir estudiantes de otros lados estudiantes extranjeros y esto es algo que les digo a toda la gente que viene diciendo ir a estudiar en el extranjero es una experiencia en lo que uno tiene que deferir la crítica uno no puede llegar a decir esto es mejor o esto es peor porque puede ser que llegues con los ojos este completamente atisvado y decir wow es increíble y este y solamente estás con los ojos de color de anteojos de filtro de color de rosa o que digas esto es terrible para que vine esto esto llaman el primer mundo y las dos actitudes me parecen poco útiles me parece que es importante el decir en este momento esto no es mejor no es peor es diferente por supuesto que nosotros coloríamos de manera diferente pero porque allá se hace de manera diferente y solamente después de que la experiencia llega casi a su final o allá se ha estado mucho tiempo empezar a decir esto puede ser mejor porque funciona así en el ámbito pero el juicio crítico este inmediato realmente hace que no puedas conocer tu entorno con la profundidad que se puede entonces no juzgar a la gente no juzgar al entorno sino darle la oportunidad de decir bueno y esto como es porque sé que es diferente la posibilidad y las ganas de estar abierto porque se requiere la visión principalmente por supuesto pasemos ahora a lo de regresemos a lo del doctorado tu tema de investigación fue investigación o fue también un proceso práctico que fue el tema como fue tu tesis el proyecto en general que englobó tu doctorado era mi tesis fue una investigación a través de la práctica en ese momento en Inglaterra era cuando empezaba la ola de hacer doctorados en investigación a través de la práctica entonces de la de las prácticas y entonces yo fui de esas primeras generaciones en el que empezaba a cambiar del estudio completamente teórico del teatro a un estudio que fuera un poco distinto en el que se intentara utilizar la práctica como materia de descubrir conocimiento mi tema empezó con el análisis de espectáculos interculturales y como ya estaba yo muy interesado en el estudio de la autoredad que apareció durante mi maestría eso empecé a llevarlo más allá de solamente estudiar alteridad pero para estudiar el intercambio la interrelación entre lo diferente entre lo culturalmente diferente entonces empezó como muy genérico al principio y se fue definiendo cada vez más al decir cómo yo puedo construir espectáculos interculturales que resistan ciertos problemas que se han identificado en este campo y estamos hablando de nuevo estamos hablando del principio de los años del milenio del segundo milenio entonces en ese tiempo había una gran crítica a los exponentes del teatro intercultural que habían estado en los 80 los 70 y los 80 y los 90 porque se dice que esos procesos son principalmente de apropiación cultural porque lo que se intenta como intercambio se revisa en ese momento y se descubre que lo que pasa generalmente no es un intercambio sino una apropiación de ciertas gentes que en general tienen el poder que generalmente vienen de ciertos países que los que lo llamamos desarrollados que toman técnicas que toman temas que toman estructuras de ciertos otros países como si fueran este intercambio capitalista de materias primas entonces me interesa mucho empezar a explorar ese tema a través de cómo puedo hacer yo para empezar a hacer espectáculos que no caigan en esas trampas que hemos descubierto y lo que se empieza con muy buenas intenciones me doy cuenta que era más difícil de lo que yo creía que las ventajas que yo creía que tenía es decir pues soy mexicano trabajando en otro contexto eso me confiere cierta diferencia pues no era tan cierto no era tan este tan este benéfico como pensaba yo en el principio entonces me tardo bastante tiempo en empezar a entender cómo puedo hacer eso a través de crear una relación distinta en el cuerpo del intérprete entonces de eso se trata mi doctorado creo porque yo lo hice hace muchos años entonces yo me acuerdo muy poco veamos entonces si recuerdas un poco cómo estuvo planteada la problemática bueno para empezar cuál fue el título de tu tesis ¿te acuerdas? body mind language a journey towards the creation of an intercultural performance así se llama este el cuerpo mente y lenguaje un viaje hacia la creación de espectáculos interculturales es que también hacer doctorado hay si la letra entra con sangre eso como experiencia de estrés postraumático todavía si lo hice por cierto me encantó me encantó la experiencia pero si es una experiencia muy muy este muy dura eso es una experiencia es lo más difícil que he hecho en mi vida y una de las cosas que estoy más orgulloso pero también sé que es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida ¿qué fue lo difícil la redacción? no es las ideas es las ideas eran es la eran dos cosas principales era que al final del doctorado no tenía ya ninguno de los apoyos económicos que tenía al principio entonces ahí en ese momento sí estaba yo sobreviviendo estaba trabajando estaba intentando continuar con el doctorado y este y saber que las visas se iban a vencer entonces que esto no era para siempre que había un tiempo límite y lo otro era este lo más relacionado al académico es decir esto es un proceso en el que tengo y no sé cómo funciona en otros países pero la medida para decidir si un doctorado es aprobado o no es el que un doctorado debe producir como un nuevo conocimiento en el campo aportar nuevo conocimiento a ese campo y el saber cómo yo puedo comportar algo que sea nuevo en ese campo qué es lo nuevo qué es lo original qué es mi aportación al campo es también muy difícil porque porque no existe y entonces ahí sí uno lo tiene que crear uno lo tiene que descubrir uno lo tiene que rearticular y eso es una este un cambio que es distinto y sobre todo porque cuando yo lo estaba haciendo no estaba haciendo un doctorado tradicional y no estábamos acostumbrados a ofrecer patrones o maneras de trabajo que utilizaran en este otro campo entonces un doctorado tradicional se sabía bueno mira haces esto tu literatura etcétera entonces tienes el camino que puedes seguir pero en el momento en el que yo estaba haciendo este doctorado por este nuevo método no todavía no los caminos no los habíamos descubierto no que ya se hayan descubierto en este momento pero ya es un poco más claro ciertos caminos que se pueden llegar para hacer esta relación entre teoría y práctica pero en ese momento era territorio virgen en lo que era territorio virgen así que sí fue complejo y fue este algo que hubo varios momentos en el que dije no yo creo que no voy a llegar por primera vez en mi vida descubrí algo que a lo mejor no llego que a lo mejor no puedo completar así que al completarlo fue como desvinciarte una de las mejores cosas del mundo sí una enorme satisfacción y orgullo de haber pasado esa etapa que es espinosa como quiera que sea como quiera que sea es un poco ruda recuerdas entonces un poco de dónde iba tu problemática cómo la planteaste ¿cuándo? ¿cuándo empecé? cuando sobre la tesis en el doctorado cuando empezaste se modificó se modificó todo el tiempo es algo que también ahora se los digo a mis alumnos del doctorado no se preocupen demasiado por tener esta propuesta clara porque la propuesta se va a modificar esto que conocemos como preguntas de investigación o la pregunta de investigación yo no sabía verdaderamente de qué se trataba mi doctorado hasta como el tercer año me pasé tres años descubriendo de qué se trata esto qué es lo que estoy intentando descubrir y por supuesto que podía decirlo pero en general me tardaba media hora hablando de esto diciendo pues mira mi doctorado es como de esto que trata de esto está conduciendo estas dos líneas en relación con aquel me tardé tres años en poder decir que era mi doctorado en una oración es esto pero fueron tres años de empezar a entender qué es lo que estoy estudiando qué es lo que verdaderamente quiero hacer entonces como digo yo creo recordar que cuando empecé la propuesta era súper genérica es decir hay problemas en los espectáculos interculturales y quiero revisarlos quiero trabajar en ellos y este y poco a poco esas problemáticas se fueron clarificando estas maneras en las que yo pensaba que podían resolverse no funcionaron y eso también dio motivo de análisis en ciertos capítulos es decir hice este espectáculo y en este espectáculo que yo pensaba que podíamos este este empezar a resolver algunas de esas problemáticas me di cuenta que no al contrario se brillan más entonces ese fue motivo de un capítulo y cuando volví a intentarlo ese fue motivo de otro capítulo cuando volví a fallar hasta que al final empezara a haber ciertas grietas ciertas posibilidades es decir pues tal vez por aquí pueda empezar a haber la posibilidad de crear trabajo que sea diferente que 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 trabajo que sea diferente y trabajo que que se una que que le dé espacio a la diferencia y en esta parte de de nuevos doctorados que te tocó la cuestión de la metodología ya estaba visualizada no sé si lo hiciste así una cuestión de ensamblaje y bricolaje de varias fuentes no guiarte con una sola metodología ¿cómo construiste tu metodología en esta no sé si conoces el cuadro de Escher en el que una mano se dibuja la otra mano así era este mientras lo iba haciendo descubriendo cuál es el camino porque de nuevo en ese momento no había y en cierto este de cierta forma todos los doctorados son así y particularmente los doctorados que son a través de la práctica porque los doctorados que están a través de la práctica son este exactamente doctorados que están buscando trabajar de maneras híbridas de maneras interdisciplinarias de maneras interdisciplinarias de maneras este que no solamente están intentando este descubrir nuevos conocimientos pero también articularlos de maneras distintas entonces eso es crear una metodología distinta en cierta manera la investigación a través de la práctica es una metodología es una metodología que permite ese ensamblaje del que tú llamas esa construcción mientras lo estoy haciendo entonces es algo que es bastante elástico en ese tiempo todavía no a pesar de que había bastante gente que estaba hablando de ello y que habían escrito sobre ello todavía todavía no lo conocíamos no entendíamos muy bien entonces mientras lo estaba yo haciendo exactamente lo estaba construyendo como pensaba que yo era lo mejor posible y pues fracasé muchas veces diciendo no esto no funciona pero también este es parte del camino del doctorado es decir cuando los errores son increíblemente productivos para empezar a abrir ese camino de descubrimiento de entendimiento para entender si todo está fallando qué entre lo que está fallando y lo que falla menos o lo que puede abrir una grieta hacia un territorio que no había ya explorado muy bien esa apertura otra vez aparece de estar flexible a todo lo que puede ser contraproducente que venga en contra en la guerra de contracorriente para que aprender este eso que le no sé que le decimos a los estudiantes de bachillerato a los estudiantes de licenciatura los estudiantes de maestría aprender a existir dentro del riesgo y el riesgo y el fracaso este a fallar aprender a fallar y saber que fallar no es fallar para siempre sino es fallar para aprender a fallar mejor entonces este exactamente creo que el doctorado es principalmente porque esa es una carrera individual porque con la excepción de la maestría en la que uno lo está haciendo con otras gentes la excepción con la licenciatura que está haciendo con mucha gente y etc esta es una carrera individual en la que los fallos son individuales y los aciertos también ¿Hiciste difusión de tu tema de investigación durante el proceso? ¿Existe de ecologios ponencias congresos? No de mi tema de investigación hice espectáculos hice espectáculos abiertos mi tesis tuvo tres espectáculos principales algunos solamente se mostraron en la universidad el otro tuve la oportunidad de ir en una gira a mostrarlo a Taiwán pero no hubo coloquios no hubo conferencias iba yo a conferencias pero no conferencias que estuvieran asociadas con mis temas creo que sí presenté un par de ponencias de lo que había hecho en mi doctorado en algunas conferencias por lo menos recuerdo una en la que sí lo hice creo que fueron dos o tres y este uno de los artículos que están publicados en una revista es uno de los capítulos de mi tesis entonces este sí hubo alguna difusión pero tampoco hubo una difusión así enorme al respecto Entonces tu tesis está publicada por argumentos o la publicaste toda completa en español no la has publicado No y este siempre pensé mucho al respecto este al respecto de hacerlo eso No solamente está publicado en mi tesis un capítulo eso es todo lo que está publicado en este la tesis es este se puede acceder esta ley está en la biblioteca como todas las tesis de la Universidad de Londres pero no no está publicado y la razón por la que no la publiqué fue porque en ese momento pensé bueno pues es que esto es todo de yo esto es una investigación acerca de mí mismo qué solipsista qué narcisista el que yo vaya a publicar miren qué hice esto tal vez fue un poco de poca planeación en esta difusión y en este posicionamiento mediático pero al momento dije ¿a quién le va a interesar? ¿a quién le va a interesar que este hombre haya estado tantos años en un cuarto intentando resolver estos problemas? entonces no fue hay una cosa que le dicen aquí mi search este no sé si lo has escuchado un término en el que es muy criticado en el que hay muchos investigadores que hablan de sí mismos escriben cosas acerca de sí mismos y es algo que es muy criticado por mucha gente diciendo qué narcisista qué poco teórico yo estoy completamente en desacuerdo a ello porque hay estudios muy interesantes que vienen desde lo personal pero cuando era mi estudio sí me parecía que era mi search así que dije no mejor no no le busquemos ahorita este pero entonces si tuviera la oportunidad si ahorita hubiera terminado mi 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 tesis yo creo que ahorita sí la publicaría ahorita sí diría no vale la pena pero ya 20 años después del asunto ya ya es ya es viejo ya lo que ya estaba haciendo era era del principio ya sea el campo se ha movido tanto que ya entonces ahorita qué importancia tú crees que tenga teorizar las prácticas artísticas las propias pues ¿no? si levante levante esa es una de las preguntas en las que he estado pensando más en esta difícil relación entre la práctica y la teoría sobre todo este como la recuerdo que había en México una vez estaba regresando a México entonces estaba en el avión y en el avión me topé con una ex compañera de 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 la carrera no de mi generación de otras generaciones entonces nos conocíamos y empezamos a platicar ¿qué qué 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 que hemos hecho este no recuerdo qué estaba haciendo ella en este en Europa porque tampoco recuerdo si yo venía directamente de Inglaterra o había cambiado este a tomar un avión de Francia o algo así porque a veces son mucho más baratos hacer las conexiones en otros países entonces yo estaba platicando estaba en medio del doctorado y ella me comentaba este su vida y mientras tanto yo le empecé a contar de lo mío y de lo que estaba intentando hacer y su respuesta es ¿para qué estás intentando hacer todo eso? ¿para qué estás intentando explicar algo que no tiene explicación? y recuerdo que esa era mucha la este la manera de pensar en la escuela el decir no hazlo este los que piensan no lo hacen el hacer está completamente separado del pensar que parecía que era la estructura y es cierto que que no es cierto que era tan este tan 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 este establecido tan rígido porque se nos pedía que fuéramos estudiantes críticos se nos pedía que fuéramos estudiantes analíticos que fuéramos pensantes pero en cuanto empezaba a a tener más que ver con la teoría establecida con esa que encuentras en los libros este empezaba a ser el del tema mucho más no eso no lo necesitamos somos artistas somos los que lo hacen otros escriben al respecto nosotros lo hacemos ahora yo pienso que no hay recetas yo pienso que hay muchos caminos y muchos caminos son válidos y la gente que le interesa este hacer desde la práctica sin tener una gran relación con teoría pienso que es increíblemente válido yo pienso que este de aquellos que les interesa establecer sus estudios a nivel teórico sin que estos necesariamente están relacionados con la teoría es también increíblemente válido pero pienso que en este territorio en el que estamos es mucho más ancho de lo que pensamos las posibilidades existen existen posibilidades de vivir en un espectro en el que la relación entre la teoría y la práctica pueden coexistir y pueden dar fruto a cosas que son muy interesantes que son muy especiales que son este que pueden darle energía e ímpetu al a nuestro campo de maneras que no se las dan las otras porque las otras cosas dan otras cosas para mí el hacer estas relaciones entre la teoría y la práctica es principalmente porque estoy interesado en buscar otras formas de hacer teatro otras formas de que este teatro me ayude a entender el mundo en el que vivo en el que me ayude a entender cosas que pasan en esta realidad en las que existimos para mí es muy claro que el hacer un teatro en el que teoría y práctica se interrelacionan es un teatro que está viendo hacia afuera de sí mismo es un teatro que está buscando conectarse con la realidad en ciertas maneras entender la realidad de maneras que no la entendemos todavía de darnos posibilidades que todavía no existen de conocernos y de conocer lo que hacemos y de conocer al mundo en maneras distintas de maneras este cualitativamente distintas así que este yo no pienso que es necesario hacerlo pero pienso que hay mucha gente a la que la hemos espantado de una cosa o de la otra entonces hemos dicho ah la teoría ah no esto es demasiado para ti tú sea artista o no la práctica eso es de los otros y el entender nuestro quehacer como un abanico de posibilidades sin discriminar ninguna de ellas creo que es lo importante sin decir esto es lo que podemos hacer al contrario decir todo esto es lo que se puede y todo ello es válido y todo ello es puede ser increíblemente útil y a nivel personal esto fue un poco profesional artístico ¿no? a nivel personal ¿de qué manera cambió tu vida haber cursado estudios de postgrado y en el extranjero? pues la cambió totalmente porque todavía vivo acá entonces porque vivo acá trabajo acá este mi trabajo mi carrera se ha vuelto 20 años de estar en este país yo es parte de mí quería quedarme sabía que yo solamente venía por una maestría eso era todo yo cuando vine en 1999 yo venía a hacer una maestría parte de mí decía ojalá y me pudiera quedar un poco más pero jamás me imaginé que iba a ser tanto jamás me imaginé que todo ese tiempo después iba a estar ya todavía por acá entonces fue un cambio de vida fue un cambio de posibilidades fue un cambio de entender lo que él podía hacer del teatro del teatro que yo quería hacer de la manera en la que yo podía hacerlo y de nuevo he sido muy afortunado que he tenido la posibilidad de continuar de decir ah mira puedo tener un trabajo aquí de conseguir un trabajo y de hacer un trabajo que me encanta que me me apasiona que este me envejece pero que también este he tenido la oportunidad de seguir trabajando en este contexto entonces pues sí los estudios de posgrado literalmente me cambiaron la vida porque hicieron me construyeron una persona que soy ahora y me dieron las oportunidades que tengo ahora ¿cómo fue tu contratación en la misma universidad? ¿estudiaste? ¿invitaron a colaborar? ¿tú participaste por concurso de oposición? este fue por concurso de oposición y participamos y participé en todas las universidades que podía ya en ese momento ahora sí a punto de terminar el doctorado en ese momento dije ¿qué hago? ¿me regreso o me quedo? pues igual todavía y de nuevo era esa sensación de todavía no ha acabado todavía hay algo que quiero seguir investigando que todavía hay en ese momento por ejemplo también había el este el entender para mí sabía que regresar a México que los campos de acción estaban mucho más definidos teoría práctica y lo que yo quería todavía estaba en el medio entonces lo que yo quería continuar haciendo era esta relación que seguía haciendo teoría a través de la práctica y pensaba que regresar a México iba a ser muy difícil el que yo pudiera este hacerlo sin definirme en un campo o en el otro entonces lo lógico era intentar quedarme e intenté este empecé a hacer por concurso de oposición en este muchas universidades de la misma manera en la que decía cuando empecé a buscar este dónde estudiar ahí empecé a aplicar a todas las universidades de Inglaterra hasta que una de las universidades decidió darme la oportunidad y pues aquí estoy muchas felicidades eso también es un gran logro y también una gran suerte y como como digo como repito este he tenido una suerte increíble así de decir cómo cómo es posible que esto haya pasado este no quiere decir que no reconozca yo es cierto trabajado muy duro trabajado muy duro por todo esto pero también reconozco que he sido soy un ser increíblemente privilegiado porque las oportunidades se han dado porque he estado en el lugar momento en el lugar en el lugar en el lugar correcto en el momento correcto y he tenido la oportunidad porque también sé que hay muchísima gente muchísima gente que tiene que está tan preparada o más preparada y que no ha logrado tener las oportunidades que yo he tenido sí sí pues felicidades por esa enorme suerte también gracias oye en este encuentro con otras culturas descubriste algún artista digo ahorita en internet ya es fácil tener nociones de personalidades del mundo pero en aquel entonces no era tan fácil cuando llegaste a un nuevo país encontraste algún director de escena algún dramaturgo diseñador algún nuevo artista que dijeras wow yo quiero cuando sea grande quiero ser como él muchos muchos de de la escena por supuesto inglesa mucha gente que descubrí que su trabajo es fascinante pude tener la oportunidad también o de ver de más de cerca o de ver la gente que había trabajado con la gente que yo había escuchado en México que todos hablábamos en México no es que esta persona y de repente poder verlos poder trabajar con ellos también fue increíble pero lo que descubrí principalmente fue maestros descubrí personas que abrieron territorios de exploración de conocimiento de campos que no tenía yo idea de campos que me fascinaron de campos que me fascinan que me fascinan y de maneras de ser maneras de enseñar que todavía estoy intentando seguir las huellas de estas personas y de autores de libros algún libro que hayas descubierto en el doctorado muchísimos de nuevo es así como este sumergirse y esa es una de las grandes grandes ventajas de Inglaterra en el que lo que se publica en términos de investigaciones teatrales en términos de no solamente investigaciones teatrales sino de fenómenos teatrales es increíble tenemos no sé cada año hay más de 50 libros 100 libros que es que se publican en el área y entonces están continuamente es imposible leerlos saberlo todos porque continuamente la gente está publicando tenemos revistas especializadas hay decenas de revistas especializadas en términos de universidades hay 80 universidades que dan carreras de teatro aquí en Inglaterra entonces tienes aparte de la gente que está solamente en las academias de teatro prácticas que también son como 8 o 10 de academias grandes y otras más pequeñas entonces la cantidad de gente que escribe que hace que dirige que da clases es impresionante es una constelación y fue verdaderamente el este el venir aquí descubrir que hay tanta gente que hace tanta cosa tan bella tanta cosa tan interesante que es como trabajar en una fábrica de dulces a lo mejor tú puedes sacarme de esta duda cuando yo estuve buscando doctorados encontré York un doctorado en teatro cine y televisión y digo York es un pueblito pequeño yo creo que no pasa de 200 mil personas y tiene un doctorado en teatro cine y televisión ¿por qué lugares tan pequeñitos en Inglaterra abundan con estudios de doctorado en teatro y en especialidades como el cine o televisión y en México no tenemos eso ni la UNAM tiene eso perdóneme que lo diga pero la UNAM que se parece estar en el lugar de los rankings de las universidades no cuenta con un doctorado en teatro no cuenta con un doctorado especializado en cine y televisión ¿por qué se da ese fenómeno en Inglaterra? ¿qué es? no tengo noción pero ¿qué? ¿está eres 4 o 5 veces más pequeño que México? yo creo que mucho más como 5 o 6 veces más pequeño que México sino que más todo el Reino Unido debe ser como 4 veces más pequeño que México sino que más creo que hay dos cosas que que tal vez sean distintas y de nuevo voy a hablar un poco de algo que desconozco así que es una algo que asumo pero tal vez sea cierto pienso que en México uno de los factores que hemos tenido es que la educación no se ha apoyado de las maneras en las que debería haberse apoyado y a pesar es que es cierto que existen muchas universidades muy importantes a lo largo del país el apoyo que hay hacia esas universidades y el reconocimiento que hay hacia esas universidades como no solamente centros de estudio pero como centros de investigación y como centros de nuevo de articulación de conocimiento nuevo que eso es lo que son las universidades es decir no solamente estudiamos lo que existe pero estamos intentando descubrir a dónde va el campo a dónde va este donde trabajamos cuáles son las nuevas herramientas cuáles son las nuevas herramientas cuáles son las nuevas maneras de pensar de articular eso es lo que pienso que es una razón es la universidad y en ese sentido durante muchos años en México muchas universidades se centraban en el estudio en vez de en la generación del conocimiento porque como siempre la manera de pensar centralista dejaba esas funciones a las universidades más grandes pienso que es un poco que viene de ello el decir este ¿por qué no tenemos este doctorado haciendo las otras universidades? porque creo que no solamente va a ser un problema de teatro creo que va a ser un problema de muchos otros campos en el que todavía no hemos dado la importancia de decir el reconocimiento que todas esas universidades merecen y deben empezar a trabajar hacia esa generación de nuevos conocimientos pienso que es parte de ello este lo otro es este el reconocer que es cierto este el sistema inglés este ha cultivado sus universidades como este darle cierto apoyo a que las universidades sean generativas y esta es parte por la competencia que es una cosa neoliberalista pero también parte este de decir todas las universidades son generativas de conocimiento y este una de las cosas que para bien o para mal ha pasado es que ha habido mucha gente o alguna historia de personas en Inglaterra que siempre han estado interesadas en el teatro en Inglaterra los departamentos de teatro surgen de los departamentos de literatura gente que está particularmente interesada en dramaturgia y que dicen esto lo podemos estudiar separado de estudiar la literatura lo podemos estudiar como ente entonces el reconocimiento de que eso no solamente pasa en una universidad sino que pasa en un sistema de universidades a través del país que ese reconocimiento existe en la mayor parte de las universidades entonces creo que ha sido como un efecto dominó creo que el reconocimiento de las universidades junto con el reconocimiento del derecho y la necesidad de estudiar teatro como sí mismo sin verlo ligado a otra disciplina y el decir bueno si queremos verdaderamente seguir estudiando teatro entonces tenemos que hacerlo no solamente a nivel de ciencia sino a nivel maestría y no solamente a nivel maestría sino a nivel doctorado entonces que eso en los departamentos se verá como una necesidad holística de podemos y debemos este continuar el conocimiento de nuestro campo de actividad y solamente podemos hacerlo si lo estudiamos este a todos los grados posibles maravilloso ya me quedé sin palabras es una buena cátedra ahorita estos pocos minutos no la respuesta y en el clavo lo que nos hace falta en el país justamente yo no le agregaría más más que poner marcha pero yo creo pero yo creo que está en marcha y lo veo en gente como tú lo veo en gente este que este ha decidido continuar su educación y que está regresando y que se está insertando en varias instituciones en varias partes del país entonces no creo que esto vaya a cambiar inmediatamente pero bueno ya hay un doctorado en de teatro en México ya hay uno ya se puede hacer estudios de doctorado sin salir del país ya hay maestrías ya poco a poco ahí vamos lo que no había hace 22 años hace 22 años era absolutamente imposible sí impensable yo me acuerdo también cuando estaba en el 98 o 99 la ENAT llega a Maya Clunes de Quebec la maestra chilena que daba clases en esa universidad nos empieza a hablar del programa de teatro en maestría y yo sé de qué es eso en serio y nos habla del programa yo voy a la página de internet y veo que hay un programa de doctorado estoy en práctica de las artes y yo quiero eso entonces son modos de empezar a generar esta cuestión que nos hace falta México hace mucha falta quieran verlo quieran decir que sí o que no pero sí yo para ir cerrando ¿cómo te defines actualmente artista docente investigador? artista docente investigador sí y eso es una de las grandes ventajas de estar en este medio este creo y también esto desde cuando estaba en México en México se nos pedía una definición ¿qué es lo que quiero ser? ¿actor o director? y es que me interesan ambas no, no, no no, no no se puede tiene que definirse y el haber cruzado un doctorado en metodologías híbridas en el que tuve que escribir mis obras dirigir mis obras actuar en mis obras en el que aún me interesa hacer ese tipo de cosas me permite tener diferentes roles este no necesito definirlo soy alguien que hace teatro que está interesado en ciertos campos este que puede tener ciertas actividades que trato de de dar lo mejor de mí en todos ellos que me equivoco en todos ellos y que a veces tengo ciertos en algunos de ellos así que este pero definirme no es algo que busque necesite o que quiera no en este momento genial estaba buscando si había preguntas aquí en las redes pero no solamente recibimos un saludo de Jorge Luis Rolda no sé si lo conoces absolutamente sí saludos saludos muchas gracias Víctor ha sido maravilloso tenerte aquí en estas charlas muy enriquecedor esperamos vernos pronto colaborar contigo en algo a futuro con tu universidad absolutamente con mucho gusto y muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo Víctor mucho gusto ser parte de estas pláticas porque creo que es una cosa muy interesante lo que estás haciendo una cosa muy necesaria y si esto significa que hay otras gentes que les nace el interés o que pueden creer que esto también puede ser para ellos porque es también como decimos es cosa de creérsela es cosa de decir esto lo puedo hacer yo esto existe y esto es parte de lo que yo puedo hacer me parece que es increíblemente importante el decirle a nuestros alumnos así como me dijeron alguna vez oye ¿y a ti no te interesaría hacer un doctorado? ¿por qué? ¿por qué no? exactamente sí principalmente estas charlas son para los alumnos del instituto mis alumnos de metodología de investigación y pensando en las futuras generaciones que vienen atrás de mostrarles que hay caminos formas de hacerse una carrera una profesión una personalidad en el teatro ¿por qué no? también decirlo así es continuar preparándose para mejorar ellos mismos para mejorar el arte de nuestro país y en el mundo en general absolutamente muchísimas gracias y por supuesto que sí ojalá y que nos sigamos en contacto y se pueda ayudar en cualquier cosa avísenme muchas gracias Víctor te mando un fuerte abrazo igualmente muchas gracias gracias por ver la transmisión de Artistas con Doctorado la próxima semana tenemos a Amanda Gutiérrez desde Montreal en Adrano cuídense un abrazo saludos buenos días